Hola, 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 hola capuchinos hermosos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, yo estoy muy feliz, super, super, pero megamente feliz Porque estoy otra vez con ustedes, estoy haciendo otra vez videos, o sea, les voy a contar así rápidamente ¿Qué fue lo que me pasó? ¿Por qué? Porque no hacía videos, no hacía videos, no subía videos, que hace como unas semanas, dos semanas Hacía un mail, bueno, no me acuerdo, es porque estaba ocupado, mirando los horarios, mirando qué hacer Estaba ocupado, trabajando de, ¿qué se llama eso? De publicidad, ¿de qué? Es que periodista, a ver, sí, de publicidad como les estaba contando ahora, es que la medida, ya está Sí, porque estoy trabajando de publicidad y también estoy haciendo los sábados, entonces no tenía tiempo de cómo hacer el video Pero hoy tengo tiempo, podemos hacer el video Y entonces, ¿sabes? Y dije, no, pues hoy subo el video porque es que les prometo una story time Y, pues, acá es el story time Y, el capuchino, me invito a que estamos en un mes, de en YouTube Ya vamos pa' dos meses, yo no había, no me había captado, ya somos seis suscriptores Vamos por más, tienen que compartir el video, pa' poder que esta familia vaya creciendo Bueno, la verdad, no sé si mirar hacia la pantalla o hacia esa camarita aquí, la selfie Bueno, me miro La verdad, no sé, no sé, a ver, bien, bien, bien Ah, mira, mira, creo que mi pelo está como bien bonito, ¿qué pasó? Bueno, sin más preámbulos, que pensamos con el video Bueno, capuchino, es el video de hoy, trata de a mí me sacaron del salón cuando estaba en el colegio Escuchen, no vas por allá, son mis enemas que están inflando en la sangre Ay, no, no, yo estoy aquí, ellos están allá Y como les comentaba, en el título aparece que me sacaron del salón por reírme Es que yo me estaba riendo, entonces el profesor me sacó Entonces les voy a contar por qué El profesor estaba explicando una cosa en el tablero Y vi, y no me acuerdo qué palabra dice No, 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 primero, atrás mi compañera me había contado un chisme Estaba buenísimo, la verdad no me acuerdo porque es que se fue Hay como tres años ya que pasé décimo Ya hay como dos años que me gradué Bueno, entonces estaba con... Bueno, el compañero me contó chisme y me puse reírme Entonces el profesor en el tablero está escribiendo que sí, que yo no sé qué Esa era la clase de trigonometría El profesor creo que se llama Haru Sí, se llama Haru Mi compañero de atrás me contó un chiste Entonces el profesor era Haru Se llama Haru, estaba explicando una cosa Era la clase de trigonometría Una cosa entre matemáticas que ahora Creo que el cálculo también iba ahí Pero entonces el profesor dijo una palabra Que me dio mucha risa y eso era carcajada Ja, 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 ja y el ja, ja Bueno Es que me lo mismo hace O sea, me acuerdo y me río Porque es que se fue tan bacano Bueno, entonces Entonces el persona me dijo Soñiga, cálmese Bueno, entonces yo me calmé Y seguía explicando y dijo otra palabra Machistosa, ay yo no me acuerdo que palabra dijo Yo no la hubiera contado Es que no me acuerdo, es memoria mía Es muy mala Tengo que tomarme algo para la memoria porque Se me olvidan cosas Importantes, pero lo que nadie me tiene que olvidar No se me olvida, imagínate Y si entonces Yo trae la palabra Yo me puse arregla carcaja Pero bien grande, bien así El persona Soñiga, te salí, te salí Entonces yo cogí mi cuaderno, mi lapicero Mi maletín y los que se van Yo pensé que Me iba a decir, no, pues salga, calme Y volví dentro, no, me sacó Dijo, no, se va de aquí Tú te fuiste, te vas, te vas Yo estaba en décimo grado Yo me acuerdo No, yo estaba en décimo grado Entonces Fui Yo no me acuerdo la verdad Si, era en décimo grado Bueno y como les contaba Y como les contaba El besor me sacó Entonces yo cogí mis corotas Y me fui Entonces Cagaba hablar Y decía Ay, mi amiga Mi amiga Daniel, es que se llama Le pedí el iPod Y ya me lo presto Entonces yo me puse a escuchar musiquita Y vi una foto de ella graciosa Y mal Me puse a reír Y creo que no estaba dejando No, no estaba dejando Es que los otros salones Me estudiara Porque Al frente del salón Es como un mini parquecito Entonces yo la foto Y los mostraba Es que no tengo Entonces hay un murito Hay un muro Pues el que era un parque Entonces el muro Aquí en la tierra Los arbolitos Y esa vaina Yo me sentí ahí Entonces con esa risa La foto Y me dio risa Y me dio risa Hasta me caí atrás ¡Boom! Me caí Entonces No sé es que fue Seguía en mi salón Era diez Algo así Salió una peladita También riendo Se la sacaron Pero ya obviamente No salió sin mal Y sin nada Porque le dijeron Que ya podía volver a entrar Entonces Entonces ella Ay bueno Entonces Ella salió Me contó el chiste Que habían tirado unos pedos Sí que tiraron unos pedos Entonces echaron loción De viejita Y que ella La loción como que La hizo reír Era jajajaja Y ríase Y ríase Lo que me contaba Pues obviamente A mí como está también Riciado No si riciado Nueva palabra Riciado Riciado Eh Me lo cuenta Entonces ella Más risa Me dio Y yo Jajaja Yo ríí Entonces yo la abrace Y era Jajaja Ríéndanos los dos Y jajaja Bueno En fin Ella llamaba Algo así Llamaba a ella Entonces yo le conté Lo que me pasó Entonces yo le conté Que el profesor Me había sacado Que sí Entonces Me sacó Al salón Me sacó Yo cogí mis corotos Y me dijo Ven Entonces salió Mi amiga Daniela Que me ha prestado el aire Y yo le dije ¿Qué dijo el profesor? Dijo No Le puso una notica mala Y una notación Y yo ¿Qué? Ah Dice el profesor ¿Qué se cree? Desde que me saca Y pone mala nota Y repesó la explicación Que estaba dando Era para Un examen mañana Y yo Marica Lo perdí Es que lo perdí Y la verdad Lo perdí Porque como me perdí La explicación Entonces la verdad No pude ganar Esa Entonces mi amiga Me contó esto Entonces yo Le acompañé al baño Entonces así Y el mosquito Pues el mosquito Entonces mi amiga Bueno fue al baño Entonces salió Otra vez Y ese Entonces Cuando nos fuimos A ir para la casa Salió mi otra amiga Y yo Mira A ver ¿Qué pasó? Que me hizo el profesor Y entonces No en la casa Le cuento Y yo Hasta huevona ¿Ahí está qué? Como me di cuenta Que el profesor En el salón Cuando me sacó Ah Entonces no Antes de eso Pasó la coordinadora Y dijo Vea Un sueco Que se fue al salón Y el profesor Me sacó Porque estaba riendo Supuestamente Que yo soy un lunático Y me sacó Con mis corotos Y me dijo Te vas del salón Y no entras Y yo Ah bueno Yo cogí mis corotos Y me fui Así Así me fui Yo Entonces Pero por qué Yo le dije No Después Se deja así Entonces La coordinadora Siga su camino Te va viniendo Mi directora Linda ella Radiante Su belleza Toda una diva Ella Con su vestido Y sus tacones Para que la profesora Mi directora Era bonita Entonces Ella pasa Y me dice Que hace por el salón Y el profesor Harold Me sacó Porque me estaba riendo Y supuestamente Yo le había saboteado La clase Le saboteé La clase Entonces Fue por eso Que me sacó Del salón Entonces Ella dijo Ah Hijo Le pasa Por ahí Y yo No Es que eso Por defender Me diciendo Mi directora De grupo Entonces Ella siguió Su camino En fin Entonces Entonces Cuando salieron Mis compañeros Mi amiga Como Vivía cerca De mi casa Yo iba Como por aquí Ella por arriba Eso es un rollo Entonces Ella me contó No marica El profesor Te puso mala nota Te puso como Un 1.5 Y yo ¿Qué? El 1.5 Pues Y suele Me puso Una notación Porque usted Nos dijo Que puso La notación Puso esa rienda Y se volvió La clase Y la persona Dijo No sé Tal suñiga Era un lunático Eso cuando Hay luna llena Se pone a reír Y yo Y se profesor Es un descarado ¿Cómo va a decir eso? Y yo Gracias Lo llevo en la buena Y esas eran dos horas De clases Con él La primera Yo súper bien estudiado Y la segunda La última hora Me dio un ataque Que dicen Imagínate Imagínate Lo que me pasó A mí No sé Si tú Tú El que me estás Viendo Tú Como te llames Andrés Felipe O Camila O Daniela O Marcela Como te llames Tú 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 Díganme Si a ustedes También le pasó Lo mismo Que le sacaron De salón Por X Y Motivo No por O sea Si se siente Identificado Conmigo A ver Si de pronto Te sacaron Por salón También por la risa O te sacaron De salón Por mala conducta O por mala disciplina O porque no hacía Acabar eso Porque hablas mucho Eso Entonces me los quiero En los comentarios Vayos a ver Y si a ustedes Les gusta mucho El story Si les gusta mucho Este story time Si les van a comentar Que haga otro Porque la verdad Yo tengo Otro story time Yo tengo Muchas historias Que contarles Le voy a contar El story time De una pista De la publicidad Yo les voy a decir Que el story time Creo que mañana Lo subo Mañana lo subo Si mañana lo subo Si 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 seguro Ahorita me lo pongo En la frente Para que no se me olvide Cuando más o menos Ah Y raye mi belleza Ah El video de mañana Bueno capuchino Este era todo el video Este era mi story time Cuando más el persona Me sacó del salón Dale el rayo De radio Si ahora Si estás viendo esto Te odio Te odio Te odio Aunque eso fue pasado Y no te disculpo Si te gustó mucho Pues dale like Manita arriba Muchas manitas arriba Muchas 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 Y no olvides Compartirlo con tus amigos Para que la familia Se vaya haciendo más grande Como yo hice Puse en twitter Aquí le pongo El screenshot El tweet que puse No olviden comentar No olviden suscribirse Suscríbase en este canal Hombre Suscríbanse Suscríbete en el botón De acá abajito Suscríbete Doy 5 segundos Para que te suscribas Ya Listo Ya te suscribas Muchas gracias Te quiero mucho Entonces Respóndeme la pregunta ¿Alguna vez Pronto? Pronto Vamos a tener Página oficial Ahí también Les tengo una reacción De los InTV Bueno Eso sí Ya en otro video Chacupuchinos Bye bye Nos vemos en otro video Un secretico Recuerden Recuerden No se porten mal En el salón Porque si no Les pasa Lo que me pasó ¿Oyeron? ¿Oyeron? ¿Oyeron?